Evidencias y bendición ya desborran sobre nosotros El grande poder y las respuestas se desborran en nosotros Ofrecer las alabanzas con gracia Ofrecer las alabanzas con alegría La grande gloria del Padre el pastor la realizó Nuestra alabanzas para nuestro Padre No hay nada imposible con la gloria del Padre aquí Amor y gracia de nuestro Señor Nuestro corazón lo llenará Ofrecer las alabanzas con gracia Ofrecer las alabanzas con alegría La grande gloria del Padre el pastor la realizó Nuestra alabanzas para nuestro Padre Amor y gracia de nuestro Padre